¡Buenas de nuevo! Bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale. Estamos con los desafíos de Nuevo Mundo, esos desafíos que han salido del capítulo 2 de la temporada 1. Como siempre, pues sabéis que estoy subiendo todos los desafíos. En esta ocasión os traigo el desafío de eliminaciones en albercas adormecidas o campo caligne. Hay que hacer un total de 3 eliminaciones en una o varias partidas. Nos darían 14.000 puntos de experiencia. Así que como siempre chicos, antes de empezar, dejo el código por aquí, ROESCON2SY, si os gusta el vídeo o si os ha servido de ayudita, pues dejar vuestro like, suscribiros y compartirlo. Así que como siempre, para realizar estos desafíos nos vamos a refriga de equipos. Deciros que estas ubicaciones, de momento, si es la primera vez que entráis en el Fortnite, no podréis ver las ubicaciones. Por lo tanto, os las dejo por aquí. Campo Caligne está justamente aquí y albercas adormecidas, pues le encontramos la primera ciudad que caeréis en la primera partida. Si es la primera vez que iniciáis el Fortnite, vais a caer justamente aquí en albercas adormecidas. Luego, pues ya os he mostrado donde estaba la otra ubicación. Simplemente, pues eso, tenemos que hacer un total de 3 eliminaciones en una misma partida o en varias partidas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, daros prisas si veis a enemigos, porque no mucha gente, como hay un poquito de caos, la gente no sabe muy bien dónde hay que ir. Entonces, si veis a enemigos, id a saco a por ellos y os sacáis este desafío de encima. Y nada, Reconvecho, como os hemos dicho antes, son 14.000 puntos de experiencia de la temporada. Así que nada chicos, un saludito y espero que os haya servido el vídeo de ayudita. Chao.